Ver su espacio de libertad, su escritorio, desde donde ejerció el derecho a la participación política llena de convicciones, desde donde preparó sus discursos llenos de razón, me da fuerza para seguir colaborando en la construcción de una política con la autoridad que hoy nos evocan sus argumentos feministas. Espero que hoy todas las mujeres españolas sintamos esa misma fuerza, seamos ambiciosas y cuando ejerzamos nuestro derecho al voto, sepamos lo mucho que costó que nos reconocieran como ciudadanas de primera. El voto nos equipara como ciudadanos, el voto es la mayor expresión de poder que tenemos cada uno y cada una de nosotros. Con nuestro voto podemos cambiar las cosas. Es un derecho que nos es propio personalísimo, pero es un derecho heredado y por ello estamos en deuda con quienes nos han precedido. Clara Campoamor sufrió ese desgaste, sufrió el sacrificio de quienes luchan y logran transformaciones sociales y nos debemos sentir en deuda con ella.